¡Tamara! ¿Se puede saber qué haces aquí? A ver, no te enojes. Vine a buscarte. Pero no sabía que tu novia trabajaba en la presidencia. ¿Tú cómo sabes que...? Porque vi unas fotos de ella en tu celular. Ah, o sea que estás espiando mi celular. Sí, quería saber cómo era tu novia, pero en realidad no tenía ni idea de que trabajaba aquí. Vine a buscarte aquí. A ver, Tamara, Fanny es la hija del presidente de la empresa. ¡Guau! Ahora sí te fuiste muy arriba, ¿verdad, mi amor? No, 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 no soy tu amor, ¿eh? Y tú y yo tenemos que hablar. He estado pensando mucho y la verdad no creo que... Sí, mi amor. No pienso dejar a Mauricio y a ti desamparados. Así que se pueden quedar en la casa de huéspedes. ¿Y tú? ¿Dónde vas a ir o qué? Me voy a vivir con mi mamá. Y también quiero que nos divorciemos. Yo no me quiero divorciar de ti, Leon. Tamara, tú y yo hace mucho tiempo que no somos un matrimonio. Por favor, tenemos que terminar esto. Obviamente yo voy a hacer todo lo posible para que no le falte nada a Mauricio. ¿Cómo si te importara tanto tu hijo? Mauricio, es lo único que me importa en mi vida. Pero él quiere que sigamos juntos, Leon. Podemos seguir siendo una familia. Podemos ser la familia que siempre soñamos. Te lo llevaste lejos más de un año. ¿Cómo puedes decir eso? Pero le dije que estabas de viaje, que íbamos a regresar y que íbamos a hacer una familia. Yo no puedo seguir casado contigo porque ya no te amo. Porque amas a la niña rica, ¿verdad? A la hija de tu jefe. Sí, sí, Tamara. ¿Y ya sabés que estás casado? ¿Que tienes un hijo? Nunca creí que fueras tan idiota, Leon. Te estás dejando ilusionar por esa niñita que en cinco minutos se va a burlar de ti. Y más cuando se entere que le estás mintiendo. A ver qué cara pone la niña rica cuando sepa la verdad sobre tu vida. Tamara, ¿qué vas a hacer? Suéltame. Suéltame. Suéltame.